En esta tercera práctica, estudiaremos lo que son las ondas estacionarias y aprenderemos acerca de los diferentes modos de vibración y su relación con la frecuencia de una onda. Para abordar el concepto de onda estacionaria, vamos a recordar primero qué es una onda viajera. Una onda es una perturbación de un medio que se propaga a través de éste y transporta energía. Como se puede observar en la ilustración, el pulso se va a mover a través del medio, mientras que el medio no se desplaza, es decir, que la onda no transporta materia. También se observa que el medio oscila alrededor de un punto de equilibrio, describiendo un movimiento armónico simple. Los parámetros que utilizaremos para escribir una onda son Amplitud. Nos describe el máximo valor que pueda alcanzar la función armónica. Longitud de onda. Nos representa el patrón repetitivo de la onda. En la imagen, lo podemos identificar como la sección de onda que se marca en color rojo. Periodo. Tiempo que toma el medio dar una oscilación completa alrededor de un punto de equilibrio. Frecuencia. Es el número de ciclos que se producen en un segundo. Frecuencia angular. Es la razón de cambio del desplazamiento angular con respecto al tiempo. Velocidad lineal. La velocidad con la que se mueve la perturbación de onda a lo largo del medio. Número de onda. Nos indica el número de veces que vibra una onda por unidad de distancia. En este caso, metros. Y se define en radianas. Se tiene que varios de estos conceptos se pueden relacionar bajo la siguiente ecuación para definir una ecuación de onda. Donde A representa la amplitud. K es el número de onda. Y el término omega T representa un desplazamiento de la onda. Y se representa mediante una función armónica de este caso, coseno. Ahora que tenemos en claro lo que es una onda viajera, revisaremos el concepto de onda estacionaria. Una onda estacionaria se forma por la interacción de dos ondas viajeras con iguales características. Pero que viajan en un sentido opuesto a través de un medio. Y permanecen confinadas en un espacio. A estas ondas se les conoce como onda incidente y onda reflejada. Donde la onda incidente es aquella que se inyecta en el medio. Y la reflejada es la resultante del rebote de dicha onda en un punto fijo al extremo del medio de propagación. En la animación siguiente, podemos ver como las ondas incidente en rojo y la reflejada en azul interactúan. La onda de color verde representa la onda estacionaria resultante. Lo primero a resaltar es que la onda resultante representa matemáticamente la suma de las dos ondas. Seguido, podemos ver que existen ciertos puntos donde la amplitud se mantiene constante en cero. A estos puntos los conocemos como nodos. De esta manera, opuestamente tenemos los opuntos donde se alcanza la máxima amplitud. Y a estos puntos los conocemos como antinudos. Podemos ver la longitud de onda indicada. Y se observa que la distancia entre dos nodos es la mitad de la longitud de onda. De igual manera, los antinodos se encuentran separados por media longitud de onda. Regresaremos a esta observación más adelante. Finalmente, podemos escribir una onda estacionaria matemáticamente mediante la siguiente expresión. Esta es una expresión simplificada de la suma de las dos ondas. Observemos que la expresión contiene el término 2A. Lo cual representa el doble de la amplitud de una de las ondas viajeras. Sin embargo, en este experimento no tenemos acceso a las ondas incidente y reflejada. Por lo que sustituimos el término 2A por A. Que representa la amplitud de la onda resultante. Lo siguiente que haremos es definir los modos de vibración. Consideraremos el primer modo de vibración o modo fundamental, aquel que contenga un solo antinodo, como se muestra en la figura. Veremos que la longitud del medio, en este caso, es equivalente a la mitad de la longitud de onda, ya que se contiene entre dos nodos. El segundo modo será aquel que contiene dos antinodos. Y dado que se cuenta con dos medias longitudes de onda, tenemos que la longitud del medio será igual a la longitud de onda. Este análisis se puede extender hasta llegar a la fórmula general. Donde N representa el modo de vibración deseado. Utilizando la definición anterior de velocidad lineal, podemos deducir la siguiente fórmula. Donde la velocidad de propagación sobre una cuerda tensa se puede determinar mediante la tensión y la variable μ. Que a su vez, representa la relación entre la masa y la longitud de la cuerda. Esta es la fórmula que utilizaremos para determinar la frecuencia de los modos de vibración deseados. En el primer experimento, estudiaremos los efectos de variar la frecuencia de una cuerda cuando se mantienen constantes la longitud y la tensión de la misma. Para ello, vamos a utilizar un sistema donde entre dos soportes colocaremos una cuerda, la cual se va a tensar mediante una masa colgante de 30 gramos. Usando el generador de ondas, vamos a aplicar una perturbación a la cuerda y vamos a variar la frecuencia de dicha onda perturbadora hasta encontrar los primeros cuatro modos de vibración, los cuales podemos identificar cuando la forma de la cuerda se enveje a los modos de vibración mostrados. Los valores de las frecuencias obtenidas serán considerados como valores experimentales. Posteriormente, utilizaremos la fórmula propuesta para calcular los valores de modo vibración deseado. Finalmente, utilizando ambos resultados, calcularemos el porcentaje de error obtenido. Para el experimento 2, vamos a mantener una frecuencia y longitud constantes mientras que variaremos la tensión de la cuerda. Vamos a iniciar con el sistema del experimento 1, con la masa de 30 gramos y la cuerda en segundo modo de vibración. Ahora vamos a cambiar la masa colgante por una masa de 120 gramos. Se pregunta, ¿qué sucede con el modo de vibración de la cuerda? En este experimento, se requiere analizar matemáticamente el evento, para lo cual, vamos a considerar que el aumento de masa en la cuerda testará en un factor de cuatro veces la masa original, ya que cambiamos de 30 a 120 gramos. De la fórmula provista, se analiza la variable n, que representa el modo de vibración. Se deja al estudiante el resto del análisis de modo que pueda demostrar por qué sucede este efecto al aumentar la tensión, así como lo que sucede con la velocidad de onda, la frecuencia y su longitud de onda. Para el experimento 3, vamos a analizar las características de una onda. Utilizando el sistema en tercero o cuarto modo de vibración y con una masa colgante de 30 gramos, vamos a calcular las características de la onda. Se utiliza el estroboscopio para poder observar la forma de la onda estacionaria. La amplitud de la onda se mide directamente de la observación, igualmente la longitud de onda. La frecuencia la conocemos dado que la estamos ingresando a la cuerda mediante el generador de onda. Y el periodo lo podemos deducir a partir de la fórmula de frecuencia. Para determinar el número de onda y la frecuencia angular, también podemos usar la ecuación provista. A partir de estos datos, se procede a reconstruir la onda en una gráfica en Excel, donde vamos a variar X de 0 a 0.8 metros en intervalos de 0.1. Vamos a tener tres tiempos distintos seleccionados de forma aleatoria. Por consecuencia, tendremos tres gráficas diferentes. Entonces, llenaremos la tabla de la siguiente forma. Para la primera celda, donde T vale 1 y X vale 0, vamos a usar la amplitud A igual a 1, K igual a 2.2 y la variable X vamos a tomar el valor de 0. Omega vale 12 y el tiempo toma el valor de la columna, en este caso 1. Si nos movemos sobre las filas, la ecuación va a ser la misma, solamente vamos a variar X. Para la segunda celda, X vale 0.1, luego 0.2 y así sucesivamente. Si en cambio nos desplazamos sobre las columnas, lo que vamos a variar es el tiempo T, mientras que X se mantiene constante. Continuamos este proceso hasta llenar toda la tabla.